que nos grave. Vamos a su sección consentida, así como usted es público consentidor, bueno, pues esta es su sección consentida, la más controvertida y la que más comentarios se hacen, en las que pues tantos enfrentamientos hay, que tantas molestias inventadas causan de la gente a la que no les gusta sin censura, y es ¿qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, las primeras planas de sus principales periódicos de circulación nacional? Y mire, pues como siempre vamos a comenzar con el ejemplo de lo que no se debe hacer en el periodismo, con un medio que si bien es cierto en su momento tuvo sus destellos periodísticos, pues hoy está reducido a una popó, a una mierda, una una mierda en cuanto a la cuestión mediática, se refiere a un pues mero boletín que busca golpetear con todo lo que, con todo y a todo lo que tenga que ver o huela a López Obrador y por supuesto que nos referimos al periódico Reforma. Mira nada más hoy lo que llevan en sus planas. Fíjese que el fin de semana ocurrió un incidente terrible en la carretera del Sol, la que va de la Ciudad de México a Acapulco, un pues convoy armado, habría asesinado a un padre e hijo empresarios y dio a la esposa en este pues en este en este tiroteo y esta persona resultó ser muy cercano al ex canciller Marcelo Ebrard, quien hoy busca la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues este hecho ocurrió, le digo, el fin de semana, por supuesto que es una situación terrible. Vea usted cómo Reforma intenta sacarle jugo ahora a esta narrativa de la violencia en México. Algo que, pues mire, honestamente, en tiempos de Calderón y de Peña Nieto no se veía en sus primeras planas. A veces, de vez en cuando, metían alguna cosilla por ahí, ¿no? Metían alguna situación ahí pequeñita sobre la violencia en tiempos de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, pero no todos los días. Aquí es, o vamos a criticar al IMSS, o vamos a criticar a Pemex, o vamos a criticar a las Fuerzas Armadas, o vamos a explotar la tragedia de la gente en nuestras primeras planas. Y pues así lo llevan, esto aunado, pues otras notas sobre la violencia, aseguran que a pesar de los refuerzos, el crimen no cede en Guerrero, ¿no? Y por supuesto, pues llevan sus notas de espectáculos, esto, no entiendo qué, pues, qué alcance tenga, ¿no? Honestamente, alcance tal vez sí, pero qué importancia tenga al estar constantemente hablando del checo, el checo amigo de Felipe Calderón, y cómo es que supuestamente andan imparables él y Verstappen, ¿no? Pero bueno, ahí está, hablan de unas bibliotecas piratas, batallan industrias por falta de personal, pasa de líderes de comerciantes a funcionario de la Ciudad de México, oh no. Mira, es algo que, imagínense, ¿no? Si tenemos una persona, de eso se trata la política, si tenemos una persona, yo no voy a defender a este cuate, no sé ni de qué se trata esta circunstancia, ¿no? No sé ni quién es el señor, ni nada, no lo voy a defender, pero nada más por el puro balazo que pone ahí, reforma su bullet, su subtítulo en esta portada de porquería, le quiero yo contar a usted que, pues, de eso se trata la política, ¿no? Una persona, si quiere algún puesto de elección popular, o quiere ser servidor público, o quiere ser parte, bueno, ¿no? De esa, la ciencia política, le busca, en cuanto a cuestiones, vamos, de cercanía al pueblo para, para hacer, para hacerse político, para tener algún tipo de función pública. Si es un representante de comerciantes, pues, está en la política, ¿no? Está buscando algún tipo de liderazgo, y si se mete al, al gobierno de la Ciudad de México, pues, ¿cuál es el problema, no? Pero, bueno, me dice por ahí, eh, Cuauhtémoc Cortés, que ya no les demos promoción al reforma, no, pues, no es promoción. Eh, la verdad, dígame, o sea, usted bien, bien honesto, don Cuauhtémoc, eh, verdaderamente usted se encuentra ahí, el reforma, en un crucero, dice, ay, lo voy a comprar en estos momentos, pues, no, a lo mejor un periódico que te regalan ahí del reforma, uno lo ocupa para envolver papayas, o, pues, no sé, ¿no? Los vasos cuando uno se cambia de casa, pero hasta ahí. Y mire el Universal, el Universal también trae lo de Checo, trae una nota sobre, pues, Túnez, esto está muy fuerte, esto es de la semana pasada, qué bueno que lo lleven ahí, en el Universal, pero esto se dio a conocer desde la semana pasada, cómo es que las autoridades en Túnez, pues, no estaban aportando, apoyando a los inmigrantes, y muchos morían debido a las, pues, excesivas temperaturas en la, en la región, ¿no? Pero digo esto es de la semana pasada, y su nota principal es un golpeteo contra el Banco del Bienestar, no algo, mire, hasta reforma trae algo que en estricto sentido sería noticioso, pero de golpeteo, ¿no? Algo que ocurrió el fin de semana, que es algo duro, es un asesinato de, de personas cercanas a quien podría ser el candidato de Morena a la, a la elección presidencial, ¿no? ¿Quién podría ser, no? Podría ser también la doctora Claudia Sheinbaum, podría ser también Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, y por qué no, Ricardo Monreal y el güero Velasco, pero, pero pues puede ser cualquiera de estos, ¿no? Por decir algo, porque mire, están los golpeteos en redes sociales de los que nunca hablan con nombre y apellido, que salen en sus fotos, pues, disque volteados, pero bueno, esas son otras cosas. Hasta reforma trae una situación que es de golpeteo, tendenciosa, pero noticiosa. Esto que trae el Universal, pues, es otra de sus pseudo-investigaciones. Es un disque reportaje que firma Antonio López, en el que supuestamente el Banco del Bienestar está cumpliendo, incumpliendo con el número de sucursales. Pero yo le digo a usted, no pasó así, no llegó anoche a la redacción Antonio López en la noche del domingo, ¿no? A decir, a la redacción del Universal, ay, oigan, este, para en la prensa, el Banco del Bienestar incumplió con el número de sucursales, ay, sí, hay que ponerlo en primera plana, ¿no? Pues no. Pues no, no, no se asientan. Digo, también llevan lo de, pues, lo del Checo Pérez, que yo, mire, con mucho respeto, ¿no? Se ha dicho una y otra vez que el papá del Checo Pérez es muy cercano a la Cuarta Transformación, y no sé qué, que, y él mismo ha ofrecido, pues, explicaciones ante la cercanía que tienen con Felipe Calderón. Dicen, no, es que es un amigo de la familia desde hace tiempo, pues, ni modo, ¿no? Yo, mire, cada vez que veo al Checo Pérez, a ver, póngame la cuadra donde había, bien, triunfando, me pongo a pensar en el momento en el que saltó a la alberca, una como el alberca con Felipe Calderón. En ese momento cayó de mi gracia, con mucho respeto lo digo, en ese momento, pues, los dos se fueron empapados de mi desprecio, honestamente, ¿no? Entonces, ya está tan sobreexplotado, ¿no? En los medios de comunicación. Si Checo Pérez, no sé, ¿no? Aumenta un minuto, reduce un minuto en su, en su carrera, vayas a saber, ah, ya, ¿no? Es motivo para que lo pongan ahí en primera plana, y siempre es parte de la primera plana. Pero bueno, ni modo, así es como es. En Excelsior, también traen lo del Checo Pérez, traen una nota, pues, que más bien tendría que estar en las páginas del economista o el financiero, que es muy propositivo otra vez para el gobierno de México, sin embargo, también traen una nota en la que le lavan la cara a esta señora que le encanta la payasada, que cree que, por decir groserías, va a tener algún tipo de penetración entre los votantes. ¿Qué, pues, se viste de, de botarga de dinosaurio o del presidente López Obrador? A Xochitl Galvez, ¿no? La llevan ahí, mira, esa señora, fíjese, ¿no? Ahí, ¿cómo va? Trae una especie como que de entrevista que le hicieron en Excelsior a Xochitl Galvez, y lo tienen que poner en primera plana, ¿no? Que dice, yo caí al mundo parada, ni la pobreza ni el machismo han sido un freno para Xochitl Galvez, así dice, ¿eh? Y se lo juro, no lo alcanza usted a leer porque está en letras pequeñitas, pero está en primera plana, en la esquina inferior izquierda. A ver si a Don David le puede hacer un zoom in, te voló un pinpollo. Oiga, ¿cómo le molesta a algunos de nuestros críticos, también bots y trolls en las redes sociales, que con toda la cobardía nos atacan, pero nunca ponen su nombre, ni sabemos quiénes son, ni nada, ¿no? Pero fíjese, ¿no? Fíjese en Excelsior los serviles que son ante la señora de la payasada. Ni la pobreza ni el machismo han sido un freno para Xochitl Galvez, quien tomó la decisión de contender por una candidatura para la presidencia por amor a México. Se lo juro es lo que dice ahí. Es lo que dice ahí. No, no, no es una cita. No están citando a Xochitl Galvez o algunos seguidores. No, es lo que dice Excelsior, periódico que dirige Pascal Beltrán del Río, propiedad del señor Olegario Vázquez Salviro. Ni la pobreza ni el machismo han sido un freno para Xochitl Galvez, quien tomó la decisión de contender por una candidatura para la presidencia por amor a México. ¿Qué le hace sentir a usted esto, señoras y señores? Público consentidor que nos ve y que nos escucha. De verdad, digamos que le llega a este pinche periódico a las manos, ¿no? Y ven en su primera plana. Ay, no, pues chido, ¿no? Interoceánico, una alternativa para el comercio mundial. Ay, mira, nada más. Están candidateando ahí a Junior y a Desgracia Nacional, ¿no? La Desgracia Nacional de México, Samuel García, y al Junior de Luis Donaldo Colosio lo están candidateando, ¿no? Ay, mira, nada más. Oh, sí, lluvias provocan caos. Vaya, vaya, ¿no? Ay, poderío de Red Bull. Ay, sí, el checo, amigo de Calderón. Guau. Y de pronto usted llega ahí a esa parte de Xochitl Galvez y le dicen esto. O sea, esto es lo que está diciendo Excelsior, ¿eh? No está entre comillas ni nada. Lo que está entre comillas es yo caí al mundo parada. Eso es todo, ¿no? La cita de Xochitl Galvez. Pero abajo trae esta infame a aseveración. Ni la pobreza ni el machismo han sido un freno para Xochitl Galvez, quien tomó la decisión de contender por una candidatura para la presidencia por amor a México. No sean cabrones. Pinches chayoteros, ¿no? O sea, ya ni los que apoyan a las corcholatas abiertamente en mi proceso de Morena son tan descarados o descaradas, ¿no? Pinches chayoteros. Pero bueno, Milenio trae esto de que el Tren Maya es hoy la obra más grande del mundo y va a 80%, ¿no? Algún interés tendrá en esto Milenio. Traen puras notillas ahí de, pues, políticas. Más conservador hoy la propuesta que pone Milenio, que es, también, ¿eh? No crea que un muy buen diario. Milenio es, vamos, en los medios de comunicación corporativos, un azote para la realidad, ¿eh? La gente, los que detentan las direcciones en los medios de comunicación corporativos siempre sugieren o solicitan a sus jefes y jefas de información, jefes y jefas de sección, redactores y redactoras, que no se fíen de lo que dice Milenio porque siempre se la vuelan, ¿no? Pero bueno, hoy hasta Milenio está más conservador que el Universal, Reforma y Excelsior. Bueno, conservador en cuanto a cuestiones de lo ortopédicamente periodístico, bueno, lo correctamente periodístico. Ahí está. Reforma, vence plazo para que México acepte reclamo en el T-MEC Mineros. La jornada, la jornada. Perdón, la jornada. Ah, don David, gracias, ¿eh? Es que tengo en la mente, Reforma ya, ya me está ahí golpeteando ahí. Reforma, bueno, la jornada, tiene usted toda la razón, discúlpeme, 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 don David, y en la contraportada dice, inmigrantes mixtecos, un grupo que no se va, solo anda por tierras lejanas. Bueno, pues, claro está, ¿no? A ver si don David, no se gusta, no gusta usted aventarse un fragmento de la canción mixteca, don David. ¿De un avestruz o más adelante? Pues sí, si puede, nada más esa parte que tanto le gusta, para endulzar un poco este análisis de tendencias en los medios de comunicación, y a propósito de que lo trae la jornada en su contraportada, con mucho respeto siempre para, pues, nuestros hermanos migrantes, yo soy migrante, ¿no? Bueno, sus papás son migrantes, don David, entonces, con mucho respeto, al hablar de inmigrantes y precisamente de ese gran pueblo mixteco, luchando aquí y allá por sacar adelante a sus familias. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Ahí quedó. Para sacar adelante a su familia, para sacar adelante su vida, para, pues, buscar esa, una vida mejor, y que siempre vea esa tierra que dejó como el lugar al que algún día regresaremos, con los bolsillos llenos, por qué no decirlo así, en el que podremos construir nuestras casas y sacar adelante precisamente nuestras familias. Este final de, por primera vez en el análisis de lo muy corrupto, muy sucio que resulta el manejo en los medios de comunicación corporativos en México, lo quisimos hacer, mire del corazón y con todo nuestro cariño para usted, a propósito de que lo plantee hoy en la jornada en su contraportada. Esto con un respeto para usted, e insistimos, buscando endulzar la corrupción asquerosa en la que incurren los medios de comunicación en México. Y bueno, pues yo le agradezco que nos haya permitido presentarle este análisis. Le agradezco a don David que con su voz melodiosa y fuerte nos recuerde esa tierra, esa tierra que dejamos atrás, y a la que algún día volveremos, y, pues, simple y sencillamente hacemos la conclusión. Hoy, los medios de comunicación, como siempre, intentando aportar a esta guerra que significa todo contra López Obrador, y tratando de embrutecer nuestras mentes con noticias insulsas, como es algún triunfo de un señor amigo de Calderón, que, pues, conduce coches en el mundo, ¿no? Bueno, grandes máquinas. Pero bueno, esa es la nota, esa es la conclusión, y yo le agradezco que nos haya escuchado. Pero, ¿qué le parece que vamos ahora sí a la...?